...estudiantes y un aula en el escenario... ...es el montaje teatral de Los chicos de Historia... ...del dramaturgo Alan Bennett... ...el protagonista José María Pou... ...interpreta a Héctor... ...un viejo profesor a quien los exámenes... ...le parecen los enemigos de la educación... ...una obra sobre el valor y el sentido de la educación... ...que narra las aventuras de ocho alumnos de secundaria... ...que preparan el ingreso para las universidades... ...de Oxford y Cambridge en la década de los ochenta. Ahora en los teatros del Canal de Madrid... ...hasta el próximo 9 de mayo.